Música Hoy vamos a estar cocinando un escabeche Ya cortamos toda la cebolla y la zanahoria Más o menos un kilo y medio de zanahoria Y un kilo y medio de cebolla Tenemos dos puerros Tres cebollitas de verdeo Y acá tenemos la carne Que vamos a estar cocinando las perdices que cazamos Y las bizcachas Ya lo tenemos todo trozado Y ahora les vamos a ir mostrando Como vamos a ir haciendo el escabeche Paso a paso Música Primero hay que poner la cebolla Después ponemos la zanahoria Después ponemos un poquito de cebolla de verdeo y cuerro Y vamos haciendo colchones de verdura Y después va la carne En este caso que es carne de bizcacha Y perdiz que vamos a ponerla Ahora ponemos la pimienta en verano para que le agarre un buen gusto a la carne y un poquito de sal y ahora volvemos a hacer el mismo colchón que hicimos abajo o arriba le ponemos los ajos y ahora le vamos a poner así molido y una hoja de laurel eso es así molido y dos hojitas de laurel ahora le ponemos las perdices y después le vamos a poner un colchón de verdura más que sería la última capa de nuestro becabeche ok Gracias. Gracias. Y así quedaría terminado nuestro escabeche. Ahora le vamos a poner el aceite y el vinagre y le vamos a decir las proporciones que le vamos a poner. Bueno, ahora le vamos a echar el aceite. De aceite es una taza y media y de vinagre una taza. Le ponemos más aceite que vinagre para que no quede muy avinagrado y tenga más gusto al escabeche. Echamos la media que falta. Vamos, le vamos a echar hasta llenar arriba. Lo que queremos decir es que hay que ponerle más aceite que vinagre. Ahora cubrimos toda la verdura con el aceite y el vinagre. Y ahora le mostramos cuando lo ponemos a hervir. Ya pusimos el escabeche ya en el fuego, siempre en fuego bajo, en fuego mínimo para que no se queme y tapándolo para que se vaya cocinando todo bien despacito y queden todos los sabores en el escabeche. Acá también hicimos en otra olla porque la olla que hicimos era chica y este acá hay más perdiz. La otra tiene más vizcacha. Ya terminamos, ya se terminó de hervir el escabeche. Lo dejamos reposar hasta que el aceite y el vinagre se enfríen. Y ahora lo vamos a sacar y ya lo vamos a probar. Ahora vamos a probar cómo quedó el escabeche. La verdad que está muy rico porque se le siente bien todas las verduras y se combinan todos los sabores. Y lo que más me gusta también es que no está vinagrado y la perdiz y la vizcacha y se desarma. La verdad que está muy bueno.